Buenos días, se nos hizo tarde, pero ya estamos aquí. Miren, me adelanto para ofrecerles una disculpa, no vamos a poder estar mucho tiempo porque voy a Chiapas. Nosotros iniciamos el día de hoy una gira para visitar los hospitales del Seguro Social, los hospitales que atienden a población abierta, la población más pobre del país. Son 80 hospitales con 3 mil 600 unidades médicas rurales en zonas marginadas, en zonas pobres y tenemos que mejorar todo el sistema de salud. Y vamos al terreno, vamos a los lugares en donde están las unidades médicas, en donde están los hospitales. Hoy es Mapastepec y Motocintla, mañana vamos a Guadalupe, Tepeyac, vamos a Altamirano, de Aucosingo y el domingo vamos a estar en San Cristóbal de las Casas y en Carranza. La semana próxima seguimos, vamos a estar en hospitales de Nayarit y Michoacán, posteriormente que vamos a estar en San Luis Potosí, en el norte de Veracruz. Vamos a regresar después a Chiapas porque no nos va a alcanzar esta gira. Para terminar con todos los hospitales nos va a quedar pendiente Benemérito de las Américas que está en el límite con Guatemala y nos queda pendiente Bochil o Cozocuautla, mejor conocido como Coita. Vamos a Matías Romero, a Jaltipan. Es una gira por todo el país con el tema de salud, porque es uno de los asuntos pendientes. Entonces, tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que vamos a mejorar la atención médica y que vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Y empezamos a recorrer el país con este propósito. Por eso no vamos a tardar mucho ahora, pero sí nos va a dar tiempo de presentarles ya el programa en contra de las adicciones. Ustedes saben que estamos atendiendo el problema que más preocupa, que es el de la inseguridad y el de la violencia. Podría decirle que vamos avanzando muy bien en varios campos, en lo económico, en lo social, en lo político, en el combate a la corrupción. Bueno, vamos muy bien, tenemos en lo social como asignatura pendiente lo de la salud y el problema de la inseguridad y de la violencia, que lo estamos atendiendo todos los días. Y es una cadena que tiene varios componentes, varios eslabones. Lo principal es que haya trabajo, que haya bienestar, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso, como nunca, se está atendiendo al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, son condiciones completamente distintas. Los neoliberales le dieron la espalda al pueblo y se dedicaron nada más a saquear con la patraña de que si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, cuando todos sabemos que la riqueza no es contagiosa, no permea. Tenemos que procurar desde el gobierno, que ese es un concepto distinto, que haya una buena distribución del ingreso, que el gobierno se preocupe por que haya una buena distribución de la riqueza para que no se acumule sólo en unos cuantos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, para detener el flagelo de la violencia es indispensable atender las causas que originaron esta situación de inseguridad que se está viviendo. ¿Qué originó todo esto?, pues el saqueo, la corrupción, la desigualdad, el empobrecimiento, el abandono del campo, el abandono de los jóvenes, todo lo que ya sabemos es lo que estamos ahora atendiendo. Esto lleva tiempo, pero esto es lo que nos va a dar el fundamento para pacificar el país, que se impulsen actividades productivas, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, eso es lo básico. ¿Qué otra cosa?, bueno, el que haya protección para los ciudadanos. Por eso lo de la Guardia Nacional, que no existía y miren lo que había, ¿ya para qué?, tengo que explicar mucho, ¿qué había para proteger a la gente? Lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba, qué buena decisión la de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional, una institución nueva para proteger a los ciudadanos, que no existía porque lo que había se echó a perder, ya no hace falta que yo tenga que explicar más, es evidente, es de dominio público. Entonces, eso también ya lo estamos atendiendo con la Guardia Nacional. Y lo tercero es atender a los jóvenes para prevenir las adicciones, que los jóvenes sean atendidos. No existía un sistema de atención al problema de las adicciones. Por eso nos llevó tiempo la presentación de este programa, porque no era nada más asunto de iniciar una campaña en contra del consumo de las drogas, sino cómo curamos, cómo atendemos, sí, no hay clínicas, no crearon nada para atender desde la visión de salud este problema. Y es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que nada se hiciera por detenerlo, ni una campaña. Al contrario, se hizo hasta apología de todo lo relacionado con la drogadicción, se exaltó y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas. Entonces, hoy presentamos el programa de prevención en el consumo de drogas, ya tenemos el plan y hoy inicia. Y por eso invitamos al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, a Hugo López-Gatell, que es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad Pública, a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, a Jesús Ramírez, de Coordinación de Comunicación Social, por la campaña. Y participan de muchas otras dependencias del gobierno federal, muchas otras, porque es un trabajo coordinado, pero muy interesante. Y llamo a todos los mexicanos a que nos ayuden, vamos a sumarnos, vamos a cerrar filas para ayudar, a informar, a orientar a los jóvenes. Y ya cuento con el apoyo de la mayoría de los medios de información que también van a apoyarnos en esta campaña para reducir el consumo, que no haya demanda. Además, tenemos nosotros en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas, porque se va a atender, se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo, deporte, de fortalecimiento de la autoestima, para que los jóvenes sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Entonces, esto es lo que iniciamos el día de hoy y estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo y le tengo yo mucha confianza, mucha fe a los jóvenes de México. Y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, los vamos a proteger para que no se sientan solos, para que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y terminen formando parte de la delincuencia de las bandas y que no se confundan, que no apuesten a la felicidad así, no hay la felicidad. Entonces, la felicidad aflozca del meiner Venezuela, capitalí o la felicidad pública, pero no hay la felicidad invenida. Eso no. Esto es lo más importante en la vida, lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y como siempre lo sostengo, sólo siendo buenos podemos ser felices, sólo siendo buenos, de buen corazón, vamos a tener felicidad verdadera. Y en el caso de los jóvenes, querer mucho a sus padres, sobre todo a sus mamás que tanto quieren a los hijos, que tanto sufren por los hijos. Entonces, todos a portarnos bien. Entonces, le doy la palabra al doctor Hugo para que él nos exponga y luego Jesús Ramírez Cuevas y con eso terminamos. Sólo si hay algo que ustedes consideren importante, realmente importante, yo contesto algunas preguntas en esta ocasión. Si no, pues nos vamos a seguir viendo, porque vamos a la gira, nos acompañan compañeras y compañeros de ustedes. A ver, Hugo. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros periodistas. Gracias. Como ya señala el presidente, estamos en posibilidad de presentar el cambio de enfoque, el cambio de perspectiva, el cambio de actitud respecto al problema de las adicciones. Este cambio está propuesto formalmente en el documento del Plan Nacional de Desarrollo y consiste en transitar de manera inmediata de una perspectiva más convencional que se ha usado en México y en el mundo por varias décadas, en donde se toma en un solo paquete el problema de las adicciones considerando la oferta, quien fabrica, quien comercializa, quien trasiega, quien trafica, las sustancias psicoactivas ilícitas, con el que sufre un problema de salud, un problema de exclusión social, un problema de desintegración familiar, comunitaria, que es el usuario, el que demanda y el que está atado a un problema de adicciones por un fenómeno muy complejo que tiene que ver con la salud personal, tanto como la salud social, y también tiene que ver con la exclusión económica y con grandes desigualdades que nuestro país ha ido acumulando a lo largo de varias décadas. Es fundamental tener claro que este cambio de perspectiva requiere tratar a la población que ha sido afectada como una población digna de derechos de protección, de apoyo, de inclusión, de vinculación y una población que tiene el derecho, merece y debe ser atendida con la generosidad del Estado Nacional que le brinde oportunidades de incorporarse, de incorporarse una vida sana, una vida productiva, una vida saludable en todos los sentidos y un aspecto extraordinariamente importante es la salud emocional y social que implica la autoestima, que implica la autovaloración, que implica el ser reconocido como un miembro de la sociedad de pleno derecho, como lo mandan las leyes. Entonces, en ese sentido la evidencia científica muestra claramente que el problema afecta de manera desigual, igual que muchísimos otros problemas, debido a condiciones sociales, a condiciones económicas, a condiciones de género, afecta en mayor medida a las mujeres, ha crecido más rápidamente el consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres y afecta claramente de manera prioritaria a las juventudes y a la niñez. Y es por eso que la estrategia que hoy presentamos es una Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género. La estrategia dicha en pocas palabras consiste precisamente en separar el abordaje, por un lado, de seguridad que se ha usado mayormente y ese dejarlo en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas de carácter ilícito, pero en el lado de la demanda atenderlo como un problema de salud pública, como un problema de inclusión, como un problema de bienestar. El centro de la estrategia se basa en territorializar, en poner en el punto donde viven las personas los servicios del Estado y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente, que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del Estado a su ciudadanía, a la población que necesita y merece servicios. Tenemos cuatro ejes, cuatro áreas estratégicas que son salud, educación, bienestar, cultura y comunicación. Y estos cuatro ejes o cuatro áreas estratégicas van a trabajar de manera articulada con algunas políticas generales que encaminen a la oferta de información de servicios educativos, por ejemplo, y en concreto con la inclusión de nuevos contenidos curriculares en la educación en todos los niveles, en la educación pública, contenidos curriculares no sólo de manera directa sobre prevención y promoción de la salud en el enfoque de las adicciones, sino además una serie de contenidos curriculares que tienen que ver con un vivir sano, con un crecer sano en el sentido individual, familiar, comunitario y social. En la parte de cultura y bienestar el enfoque es posicionar de manera efectiva, de manera sinérgica, de manera coordinada, los servicios culturales y educativos también y de vinculación que nos permitan que los jóvenes puedan reapropiarse del espacio público usando sus derechos, ejerciendo sus derechos y son derechos culturales, derechos de convivencia, derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado a través de remodelar el espacio público en beneficio de ellos. En el eje de salud hay cinco componentes de prevención, de atención, de rehabilitación, que están encaminados por un lado al brindar una capacidad de atención especializada en materia de salud mental y en materia de adicciones a las personas que son víctimas de episodios de intoxicación o de nuevo inicio o de adicciones a lo largo de una cadena de inclusión a estas situaciones. Pero también la posibilidad de expandir a todas las unidades de atención primaria la capacidad de reconocer tempranamente los factores de riesgo, los determinantes sociales, emocionales, culturales que hacen propensa a la persona, en particular niños, niñas, juventudes, a ser incorporado al mundo de las adicciones. Y además en el campo de la comunicación, lo detallará el vocero, hay una nueva estrategia que está encaminada no sólo a transmitir mensajes de manera vertical, eso es lo que es convencional en los ejercicios de comunicación pública. Lo importante aquí es la escucha, la escucha y el diálogo. Entonces, la estrategia de comunicación se basa en escuchar, el gobierno, el Estado debe escuchar a las juventudes, debe entender sus necesidades, debe incorporar sus demandas, debe favorecer en segundo lugar el diálogo, el diálogo incluyente entre gobierno y sociedad y entre distintos miembros y actores de la sociedad, esté o no organizada. Y finalmente, también el comunicar una serie de contenidos que tienen que ver con la conciencia del autocuidado, el autocuidado no sólo de la salud, sino el autocuidado de la persona, del prójimo, de la comunidad y en general de la sociedad. Dicho en resumen, esa es la estrategia. Hoy no da tiempo para detallar cada una de las intervenciones, pero quiero destacar que las intervenciones además echan mano de los programas sociales ya en curso, de los programas estratégicos que se ha dispuesto en la actual administración, de los 25 programas que el presidente ha enfatizado como elementos de cohesión, como elementos de activación del bienestar, como elementos de vinculación y reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, además vamos a tener la sinergia que nos permita no tener que destinar dineros que se desperdicien en otros lados por la sobrefragmentación de la inversión. Aquí se trata de sumar y la pieza clave es esa coordinación en los tres órdenes de gobierno, en las tres ramas del gobierno, en los tres sectores de la sociedad. Esa es la idea, esta suma. Muchas gracias. Presidente. Con permiso, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias. Si nos ayudan con la presentación, me toca presentar la parte de lo que significa más que una campaña de información, el concepto que engloba este proceso de acuerpamiento institucional, de utilizar todas las capacidades del Estado para ir al rescate de los jóvenes y los niños, pero también significa la recuperación del espacio público y significa recuperar la armonía en las comunidades. Entonces, por eso el eslogan de todo este trabajo, de toda esta estrategia de prevención de adicciones es Juntos por la Paz, porque va más allá solamente de atender y prevenir las adicciones, sino de recuperar la salud, como decía el subsecretario López-Gatell, la salud emocional, mental de la sociedad. Y este es un esfuerzo conjunto que deben hacer las instituciones con la sociedad. Entonces, el eslogan de Juntos por la Paz. Y como decía, esto más que una campaña de información o de comunicación es una convocatoria social. Estamos convocando a los padres de familia, estamos convocando a los maestros, estamos convocando a los trabajadores sociales, a los médicos y en general a toda la sociedad, a los artistas, a los creativos y a los creadores para sumarse a este esfuerzo conjunto de recuperar la capacidad que tengamos para decidir sobre nuestra propia vida y transmitir a los jóvenes y a los niños esta posibilidad. Hoy a veces el panorama, el horizonte de vida se va cerrando y entonces genera condiciones emocionales, angustias, estrés, ansiedades que llevan a comportamientos, digamos, al consumo problemático con sustancias psicoactivas. Entonces, la idea es ir hacia un cambio social, un cambio cultural que nos permita recuperar nuestras comunidades, nuestros espacios colectivos comunes y los espacios públicos y el uso de las escuelas y de los espacios culturales. Por eso, en la comunicación son tres etapas, como ya lo hemos expuesto aquí en anterioridad. Primero, se la escucha, es muy importante esta etapa, es un cambio del paradigma de cómo se debe trabajar en común sociedad-estado, también sociedad-sociedad. Es decir, primero y lo más importante, antes de juzgar, antes de decir y definir a una persona o de estigmatizarla, escuchemos, escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, escuchémonos en la familia, escuchémonos en el salón de clases, en fin, logremos este puente para construir posteriormente un diálogo que nos permita encontrar frente a estos problemas comunes que estamos enfrentando las soluciones comunes que requiere el esfuerzo colectivo para llegar a esa solución que necesitamos. Y al final, el resultado sería la acción social en conjunto, estado-sociedad, para cuidarnos todos en sentido abierto de la palabra, cuidarnos en lo personal, cuidarnos como familia y cuidarnos como sociedad. La que sigue, por favor. Estamos creando en todo México una red de clubes para construir la paz. Nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección, prevención. Donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender. Escucharán lo que piensas, sientes y vives. Te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones. Te ofrecerán opciones culturales, educativas y deportivas en tu localidad. Escuchar a los niños y niñas, a los jóvenes. Es el primer paso para reconstruir los lazos humanos, familiares, comunitarios y sociales. Queremos una sociedad sana, en armonía, sin adicciones, para recuperar el México que siempre hemos sido. Busca la sombrilla. Únete. ¡Aquí! Escúchate, escucha, escuchemos. Juntos por la paz. Este, quiero dar un segundo a explicar, vamos a invitar a los jóvenes y a partir de vamos a crear unas brigadas, unos clubes por la paz, que en las plazas públicas, en los espacios donde conviven los jóvenes, van a atender, van a informar, van a tener materiales para poder canalizar. Y a las personas que tienen problemas de adicciones con sustancias psicoactivas, poder acercarlos a los centros de salud, a los lugares donde se pueda atender este tipo de… cuando hay una situación problemática. Pero además estos clubes van a informar a los jóvenes sobre la oferta cultural, sobre la oferta deportiva, sobre la oferta educativa que hay en esa región y lograr a partir de talleres con creadores, con promotores culturales, pues se va a hacer una serie de activaciones territoriales, desde circo social, orquestas, talleres de teatro, en fin, incluso talleres de ajedrez para ocupar el espacio público y volver a recuperar nuestros parques, nuestros espacios, también para la convivencia entre las familias y la convivencia entre vecinos. Este material está enfocado hacia los más jóvenes, hacia los niños. La idea es, como es el tema de las adicciones, es un tema de autoestima, pues se trata de a los niños estimular, digamos, valores positivos y sobre todo reafirmar esta capacidad que puedan tener ellos mismos para el autocuidado a partir de la autoestima. Es normal sentirte triste sin razón, es normal sentirte triste sin razón, es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz y lleno de energía, jugar con quien prefieras y a lo que a ti te gusta, disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser como eres, único, irrepetible, así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. Es normal ser tú, no necesitas nada más, nada. Y bueno, va a haber una serie de materiales informativos en formato lo más amable posible y cercano, que sin estigmatizar a quienes consumen, podamos entender qué pasa en nuestro cuerpo, que provoca en nuestra mente las sustancias y el daño que provocan a la gente. Entonces, que la gente sea informada para crear conciencia y para que quienes, pues la gente que se acerca a esta sustancia sepa cuáles son los riesgos que hay, pero también pueda cuidarse mejor en el caso de los que las consuma. Y estas son unas acciones que se van a hacer institucionales en el territorio, con INJUVE, con cultura, con educación. Aquí, bueno, en el caso de la CONADE, pues toda la infraestructura deportiva, todo lo que hay de los programas deportivos en áreas destinadas a estos fines, pues se van a poner a disposición de este proceso de organización y de participación y activación física. Aquí digamos algo que es muy importante es que la idea que hacia los jóvenes y a los adolescentes se pretende promover es que actívate sanamente, actívate acorde con tus capacidades, acorde con tus deseos, no necesitas nada fuera de tu cuerpo para ser feliz, para estar bien y para activarse. Entonces, se van a hacer una serie de acciones que son culturales, incluso en el caso va a haber tecnologías, va a haber unos laboratorios de tecnología en las zonas más pobres del país a partir de un modelo de economía social y solidaria, donde a los jóvenes se va a formar, por ejemplo, en tecnologías para conocer cómo funcionan los aparatos de uso cotidiano y poder ofrecer los servicios posteriormente en sus propios barrios para programar o para reparar desde celulares, computadoras y aparatos de uso común. Entonces, la idea es enfocarse en la prevención, capacitar a la gente, a los promotores, a los padres de familia, va a haber unas guías para maestros. Se va, en el caso de, como ya explicaba el subsecretario, se va a hacer una propuesta educativa con nuevos contenidos en los libros de texto, también a nivel curricular, como de temas de salud, temas de utilizar el arte y la creatividad también como formas de desarrollo de la personalidad que lleve a otras formas de usar el cuerpo y no a la necesidad de usar las sustancias. Este es otro material más hacia niños, porque tenemos que diversificar los mensajes a todas las edades, sobre todo a jóvenes, bueno, a niños menores de 10 años, luego adolescentes de secundaria y jóvenes a nivel bachillerato y universidad. Entonces, este es un material para niños, para ir acercándose con estos temas. Entonces, vamos a contar con una plataforma digital, una página, una aplicación que va a tener varios usos, uno es el acercamiento a la estrategia, o sea, todas las ofertas de lo que está haciendo la estrategia, la información, pero también en esta aplicación hay la posibilidad de tener acceso a un test personal o un test para saber si mi amigo, mi hermano, mi hermana o mi compañero o compañera veo que puede estar en problemas, entonces, cómo diagnosticar. Y luego, pues ahí mismo se van a ofrecer los servicios de salud, los domicilios donde hay estos centros de atención de prevención a las adicciones o los centros de integración juvenil, en fin, todas las instancias que ahora estarán ya a disposición de los jóvenes a partir de la reorganización del sistema de salud en materia de prevención, rehabilitación y tratamiento de adicciones. Entonces, esta sería, va a ser la aplicación, en unas próximas semanas va a estar ya lista y va a tener todos estos usos desde los materiales de difusión, material de información para tomar conciencia sobre el uso de sustancias psicoactivas, pero también elementos de recreativos y de entretenimiento cercanos, accesibles para niños jóvenes que requieran o que quieran o que anden buscando qué hacer. Y también la ubicación de los clubes por la paz, estos clubes de la sombrilla verde. Y bueno, esto sería la campaña. Aquí la invitación es, en las próximas semanas va a haber activaciones en las plazas públicas, en las escuelas y, bueno, el símbolo de la sombrilla, esperemos que se convierta en punto de referencia, en símbolo de paz, en símbolo de escucha y de reconstrucción democrática de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Este es el programa. En general vamos a dar más información, porque es muy amplio, participan todas las áreas, pero como lo dijimos por falta de tiempo en esta ocasión, es en lo general lo que se expone y van a tener ustedes toda la información sobre el programa. Jesús va a entregarles todo el documento completo sobre este importante programa. Teníamos mucho interés de iniciarlo desde hace algún tiempo, pero llevó trabajo coordinar a todas las áreas y conseguir los recursos, ponernos de acuerdo sobre el plan y echarlo a andar. Va a implicar apoyar todo el sistema de salud en esta necesidad de atención a las adicciones. Entonces, ahora ya estamos preparados para esto. Y para tener claro cuál es el propósito y la estrategia, repito, es una cadena, ahí vamos poco a poco, el primer eslabón, el bienestar, el estar bien, eso es lo fundamental. El segundo eslabón es la seguridad, eso es lo que viene a representar la creación de la Guardia Nacional. Tercera eslabón, lo preventivo y la orientación a jóvenes para enfrentar el consumo, que no siga creciendo el consumo y que podamos reducir el consumo. Y vienen posteriormente otras acciones, pero estas tres ya son fundamentales. Abrimos para unas cuantas preguntas. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, de Bajo Palabra. ¿Cuánto costará la difusión de la campaña contra las adicciones y si para esta difusión sólo se tomará en cuenta a los grandes medios favoritos de siempre o se dará oportunidad a los medios digitales y alternativos, porque hasta la fecha no ha sido así? Primera pregunta. Y le haría una segunda pregunta al señor secretario de Salud. Bueno, acerca de la primera pregunta, de lo que se tiene de presupuesto para informar va a contar con tiempos y espacios en los medios. Ya se están haciendo contratos con medios, nos están incluso apresurando porque ya quieren que se ocupen los tiempos, los espacios. Con esta campaña vamos a ocupar tiempos y espacios en medios y se va a incluir a todos los medios, los medios vamos a decir convencionales y a los que interactúan en redes sociales. La segunda pregunta es, secretario de Salud, si considera usted que actualmente existen las condiciones necesarias en los hospitales de salud del país para dar atención a las personas con adicciones, como se está planteando en este programa, tomando en cuenta que el presidente acaba de decir que hay deficiencias en el sector salud y es un tema pendiente. Sí, en efecto esto nos puede salir del panorama que tenemos en salud. No tenemos los suficientes espacios, pero más que los espacios es el poder contar con una integración desde la familia en la atención muy primaria, o sea, en el arranque que ya estamos y precisamente parte de la gira que vamos a tener es para dar arranque también a otro programa de salud que es la atención primaria de ello, que en el IMSS ya tiene antecedentes y que lo vamos a hacer universal. Ahí empieza la integración de este problema con la familia, la comunidad y desde luego con son los lugares donde por obligación en esta situación tan lacerante para la juventud no se les da el inicio de la terapéutica necesaria de desintoxicarlos, como ejemplo, y desde luego caminar en su rehabilitación y su reincorporación social y productiva. Eso está en el desarrollo de estos meses para poder tener resultados pronto. Muchas gracias. Buenos días, presidente, buenos días, señores funcionarios. Marco Antonio Olvera de Radio Latino, California. Le voy a hacer dos preguntas, presidente, una con relación a la campaña que ahora acaban de presentar. Prácticamente, por lo que entendí, es una campaña de conciencia para que los jóvenes dejen de estar metidos en las drogas, pero ¿cuál es el plan de su gobierno para combatir a los que distribuyen las drogas en las universidades, en las escuelas primarias? Y obviamente los grandes cárteles que siguen, obviamente, transitando por territorio mexicano con las drogas, que obviamente van hacia Estados Unidos y alguna parte se queda aquí en México, hay que decirlo. Sí, mire, pues está en la estrategia que acabo de plantear. Si hay bienestar, si hay opciones, si hay alternativas de trabajo, si se atiende a los jóvenes, pues entonces no van a tener los que se dedican a actividades ilícitas, ejércitos de reserva para ir fortaleciendo sus bandas, porque nadie va a querer ser delincuente si se atienden las causas. Es decir, si se atiende a los jóvenes, si tienen trabajo, si tienen posibilidad de estudiar, eso es importante. Lo segundo, la Guardia Nacional es para que se combata a las bandas, que se proteja al ciudadano y que no se permita la ilegalidad, que no se permita ningún ilícito, que no se tolere, que se pueda vender droga y que no se haga nada, o peor aún, que se asocie la autoridad con la delincuencia. Entonces, ese es otro asunto. Y este, que como tú lo planteas, es importantísimo porque es dar información a los jóvenes y dar opciones también, dar alternativas, fortalecer valores, no abandonar a los jóvenes. Esto va más destinado al bienestar del alma, el empleo a los jóvenes, el estudio tiene que ver con el bienestar material y esto tiene que ver más con el bienestar del alma. Es decir, por qué te vas a sentir menos, por qué te vas a deprimir si no tienes la posibilidad de tener un carro, un automóvil de lujo, tienes otras cosas más importantes, tienes el afecto de tus padres, tienes el afecto de tus amigos, tienes la posibilidad de desarrollarte como como una persona de bien, esto es lo más fundamental en la vida, es esto, fortalecer el autoestima. Está demostrado que en donde hay más consumo no sólo es por falta de bienes materiales, sino es también por desintegración de las familias, por el abandono, por el vacío, por no tener los jóvenes alternativas, opciones y este camino fácil y al mismo tiempo complejo, lo desafortunado de buscar la felicidad en las drogas, en el escapar o la felicidad efímera que puedan producir las drogas. Entonces, sí tenemos claro lo que vamos buscando acerca de tu pregunta. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. La gente que vive en los alrededores de lo que fue el Cisen, la Magdalena Contreras, aquí al sur de la Ciudad de México, para los que nos están viendo en el interior de la República, ahora Centro Nacional de Información está preocupada porque su economía se mueve en base a lo que genera o generaba el personal de ese órgano independiente. Usted dice que ya no se espía a nadie en este país a partir de que llegó su gobierno. Entonces, ¿qué hace ese personal? Que ya dejó de ser el Cisen y que sigue operando como el Centro Nacional de Información. Y si ya no se espía, entonces ese personal pasaría a la Guardia Nacional, porque según yo he investigado, ese cuerpo de élite ha sido entrenado en países como Israel, Rusia, Alemania y Estados Unidos para adelantarse a levantamientos sociales, atacar guetos delictivos e incluso para detectar y disuadir grupos fácticos que atenten contra la seguridad del país. ¿Qué me puede decir, presidente, por favor? Pues que ese organismo también se distorsionó en vez de hacerse cargo de la inteligencia policía, para la seguridad del Estado, para la seguridad de la sociedad, se dedicó a funciones políticas. La mayor parte estaba comisionada a espiar a dirigentes políticos, a periodistas, a la seguridad de la sociedad, a la seguridad de la sociedad, a la seguridad de la sociedad. Pero desde hace tiempo quienes estuvimos en la oposición pues lo sabemos, desde hace años. Me acuerdo del finado Dimas en Tabasco, ya sabíamos que en eso trabajaba. Iba uno, por ejemplo, a desayunar al café Habana, histórico, porque ahí se conocieron Fidel y del Che estaba yendo de informantes, pues no, todavía hasta hace unos meses en nuestras oficinas, de día y de noche. Bueno, les puedo decir que hubo un tiempo cuando empezamos a luchar, hace 30 años, 25, 30 años, que en frente de la casa de ustedes, en Villahermosa, permanecía gente de seguridad, de espionaje, que no de inteligencia. Y que íbamos al cine y se metían al cine, en aquel tiempo que podía yo ir al cine, íbamos, acompañaba yo a mi esposa, al mercado, iban detrás y los teléfonos y la sonorización. No se puede hablar, no se podía hablar. Yo garantizo que eso ya no está pasando, porque está prohibido. Esa es la instrucción que tiene en el gobierno, no perseguir a opositores, no escuchar en el teléfono o conversaciones telefónicas de opositores. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están ahora en las coordinaciones para la Guardia Nacional ayudando en información que tiene que ver con lo delictivo, que tiene que ver con la seguridad de la gente. Eso es lo que están haciendo ahora. Nada de… A ver, ve qué está diciendo Joaquín López-Dóriga o cualquier otro periodista. Ahora, somos libres, sentirnos completamente libres. Y si hay alguien que está escuchando en el teléfono y se le demuestra, se le aplica la ley, porque eso es ilegal. Pero ¿quién hacía eso? Un poco lo que dije en el Zócalo el lunes. ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos por excelencia? El Estado. ¿Quién ordenaba las razias? Las masacres, las desapariciones. Sí, existen violaciones de derechos humanos entre grupos, pero también lo hacía el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay violaciones de derechos humanos promovidas o toleradas por el Estado. Entonces, es lo mismo. Ya nadie es perseguido, espiado, escuchado. Todos tenemos libertades de manifestación, de expresión y a ejercer el derecho a disentir. Por eso, en este asunto de la Policía Federal, libre manifestación, libre manifestación de las ideas. Dos compañeras, las dos. Buenos días, presidente y secretarios. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Dos preguntas. Primero, si nos pudieran detallar cuánto va a costar este programa, cuándo arranca y más o menos de cuántos centros de atención estaríamos hablando. Y, por otro, preguntarle a usted, presidente, si nos pudiera confirmar que es cierto que hay un retraso en el reparto de libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo y si se estaría atendiendo a través de una aplicación digital en los puntos a donde no pudieran, no llegarán a tiempo. Y saber si este retraso ocurrió a partir de que se retrasó la licitación pública de Biopapel, tomando en cuenta que primero se le había otorgado a Miguel Rincón y después se le había retirado y esto generó un retraso. Si esto fue así y si usted considera que esto pudo haber sido un error, dado que hay un retraso en la entrega de libros de texto antes del ciclo escolar. Gracias. Yo contesto porque es lo mismo. Miren, ¿de dónde va a salir para financiar este proyecto? Pues de los ahorros. Les dimos a conocer que en lo que llevamos en el gobierno se han ahorrado en compras 113 mil millones de pesos. Entonces, alcanza para esto, pero también eso explica lo de los libros. Se tuvo cuidado y se están haciendo los libros a menor precio y con mayor calidad. Entonces, en el caso del tiempo, como que está muy apresurada la pregunta, porque tenemos todavía dos meses y estamos haciendo todo un esfuerzo para que estén los libros cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Ahora, si ya estamos pensando que no van a haber libros dentro de dos meses, espérense, porque todavía falta tiempo. Y el gobierno es eficiente, porque sí encontramos un elefante echado, reumático y mañoso, pero ya lo pusimos de pie y ya lo empezamos a empujar. Entonces, es muy probable que estén los libros a tiempo. Sí, lo que pasa es que para estas fechas, el año pasado se tenía que ya se había entregado alrededor de poco más del 70 por ciento y ahorita van en un treinta y tantos por ciento. Por eso la pregunta si hay un retraso y en caso de que hubiera tal, sí se estaría atendiendo con esta aplicación digital. No, 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 vamos a cumplir, se va a cumplir. Es como lo de las medicinas, es como todo. Por eso hay mucha gente inconforme, porque hacían su agosto. Bueno, hay una palabra, cleptomanía, que consiste en que, bueno, deja uno una cartera y se la vuelan, cleptomanía, o sea, bueno, esa enfermedad es la que hay que curar, porque son muy ladrones y ya lo dije. Hace falta terapia, hablando de enfermedades, para curarlos. Es que están nerviosos porque les falta el dinero. Estaban acostumbrados a robar, es eso. A ver, nadie tiene ahí un… Bueno, ¿qué es cleptomanía? A ver, no, pero a ver, ¿cómo dice el diccionario? Puedes venir aquí a leerlo para que se entienda mejor cuál es el problema que tenemos, no en el pueblo, sino arriba, sino arriba y en ciertos sectores que se echaron a perder, se acostumbraron a eso, se quedaron sin principios, sin mística, sin ideales, o sea, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, propensión morbosa al hurto. A ver, pero ¿tú traes otra definición? A ver, a ver, trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o impulso obsesivo a robar. Eso es, fíjense cómo salió. Bueno, ya me voy porque si no me deja el avión, voy a Tapachula. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias.